Gracias de nuevo a los medios y también agradecer la presencia del presidente de APTA, Álvaro, como vocal de esta Mancomunidad de Turismo y en esta rueda de prensa que estamos para informar acerca de una nueva iniciativa que es muy interesante nuevamente para la promoción y difusión de nuestro destino Costa del Sol, la Axarquía. Hablamos de un viaje que viene organizado por especialistas en localizaciones de rodaje de Reino Unido. Se trata de una iniciativa organizada por la Andalucía Field Commission y Turismo Andaluz. Van a ser una decena de profesionales que van a visitar Sevilla, Córdoba y también nuestra comarca y Nerja como protagonista, también Frigiliana, y será el próximo domingo 22 de octubre con la colaboración y también el asesoramiento de Axarquía Field Office, que está integrada en el área de turismo de esta Mancomunidad. Hablamos de localizadores y de productoras de cines y también de series como pueden ser Netflix, entre otras, hace unos años hemos tenido algunas de ellas, cuando lo hicimos desde Belén Málaga, como playas cinco estrellas de cine y se han hecho parte de muchas series en nuestro litoral y en nuestra costa. Es una oportunidad para dar a conocer también la comarca y de una manera diferente como un plató de cine y la Axarquía, pues bueno, reúne todas las cualidades para rodar diferentes grabaciones y el buen tiempo también que nos acompaña durante todo el año también hace que sea un lugar mágico. También, por otro lado, la cercanía, nuestro aeropuerto, los enclaves culturales, los paisajísticos, los marítimos, somos, como decía yo cuando lo hacíamos en Belén Málaga, una zona de cinco estrellas. El cine y las series televisivas se han puesto muy de moda y se han convertido en potentes escaparates también promocionales. En este caso, pues la Axarquía va a ser también un lugar de encuentro para ellos. Gracias al área de turismo de la mancomunidad de municipios de la costa del sol de la Axarquía por el excelente trabajo que vienen desarrollando durante todo este tiempo, estos cuatro años. Gracias a Axarquía Filófis también por el gran trabajo que desempeña para dar a conocer la comarca de la Axarquía a través de las televisiones de los principales países fuera del panorama nacional. Es un gran atractivo turístico el que presentamos en la comarca de la Axarquía. Son 31 municipios de interior, de costa. Presentamos gastronomía, presentamos cultura, presentamos patrimonio histórico. Tenemos mucho que dar a conocer, mucho que ofertar y qué mejor que hacerlo a través del escaparate de la televisión. Yo, sin más, nuevamente agradecerte, Jesús, que continúes con esta labor de turismo de la comarca de la Axarquía. También a la técnico, que sigamos promocionando la comarca de la Axarquía también a través de las televisiones, como habíamos comentado, y que sigamos siendo el motor de empuje de la provincia de Málaga. Muchas gracias. 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 Gracias.